Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos, si pudieras ver con tus ojos los horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso, si pudieras por un instante contemplar como yo la belleza ante la cual los astros palidecen. Créeme, cuando la muerte venga a romper las ligaduras como ha roto las mías, y cuando un día que Dios ha fijado y conoce, tu alma venga a este cielo en que te he precedido, ese día volverás a verme y encontrarás mi corazón, que te amo y te sigue amando con todas las ternuras purificadas. Volverás a verme, pero transfigurado y feliz, avanzando contigo por los senderos nuevos de la luz y de la vida, viviendo a los pies de Dios un néctar del cual nadie se saciará jamás. Por eso, hija mía, no llores si me amas. Por eso, hija mía, no llores si me amas. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, serías más feliz. Si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño Buscarías lo que he pensado para ti Si conocieras como te sueño, como te sueño Pensarías más en mí, si conocieras como te amo Como te amo, serías más feliz Si conocieras como te sueño